Hola amigos y bienvenidos a la Hora de Matemáticas. ¿Estás listo para la diversión? ¡Vamos a empezar! Esta tabla se llama un marco de diez. Un marco de diez es una cosa que podemos usar para contar a diez. ¿Ok? ¡So vamos a comenzar! Vamos a contar hasta diez. ¿Listo? ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hoy vamos a aprender otra forma de usar un marco de diez. Estos son los objetivos de hoy. Vamos a escuchar la canción, hablar y también hacer un marco de diez. Vamos a comenzar. Esto es un marco de diez. Podemos usar esto para ayudarnos a contar hasta diez. Hay diez puntos en un marco de diez. Aquí hay cinco y también abajo hay cinco. Esto es la canción del marco de diez. Vamos a cantar. Diez contados en mi marco, diez contados en mi marco. Diez contados en mi marco, nueve y uno, ocho y dos. Y dos, siete y tres, seis y cuatro, cinco y cinco, cinco y cinco. Bueno, mis amigos, estos números aquí es la pareja de números que podemos saber para hacer diez. Entonces, nueve y uno, hace diez. Ocho y dos, hace diez. Siete y tres, hace diez. Seis y cuatro, hace diez. Y cinco y cinco. Entonces, recuerda, vamos a contar en un marco de diez hoy. Ok, mis amigos, ahora vamos a practicar el marco de diez. Si yo tengo el número seis, entonces vamos a poner seis puntos en el marco de diez. Mira como así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis, hay seis puntos. Son los puntos aquí, representa el número arriba. ¿Cuántos aquí? Vamos a contar juntos. Cuenta conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos aquí? Siete. Este marco de diez representa siete, siete puntos. ¿Cuántos aquí? Vamos a contar juntos o cuenta conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho puntos en el marco de diez. Muy bien. Ahora es tu turno. Piensa sobre el marco de diez y ponga nueve puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Ok. ¿Listo? Vamos a hacer un marco de diez con nueve puntos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Ahora tenemos nueve puntos. Ahora es tu turno para trabajar en casa. Tú vas a usar sus materiales así. La hoja con el marco de diez. La hoja con los números. Y algo en la casa que tú puedes usar para contar. O sea, tú vas, tú puedes usar dinero, tú puedes usar comida, objetos en la casa. Cualquier cosa tú tienes en la casa, tú puedes usar. So, mira el número y ponga la cantidad correcta en el marco de diez. So, por ejemplo, si yo voy a tomar el número dos, yo voy a poner dos cosas en las cajas. Uno, dos. Ok. Buena suerte. Adiós, amigos. Hasta mañana.